Lo acontecido el día de ayer en la audiencia de Rómulo Calvo es el reflejo clarísimo de que el gobierno pretende instaurar el sicariato judicial y policial para quienes no condicen con los principios del masismo y los que luchan por la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Vemos como un juez corrupto ha dictaminado un fallo en contra del señor Rómulo Calvo, pero no solo eso, sino que también han movilizado un contingente policial, seguramente instruido desde el Ministerio de Gobierno, con cerca de 350 efectivos policiales para amedrentar, perseguir y hostigar. Vemos que en lugar de que estos policías estén luchando contra el crimen organizado, de que estén luchando contra el narcotráfico, contra los feminicidas y contra los violadores, se están prestando y manchando el uniforme verde olivo para los fines masistas de la persecución. Rechazamos esta situación y vamos a dar todo el pleno respaldo para todos los perseguidos políticos.